La madrugada del 31 de marzo se produjo un grave accidente de tránsito en el kilómetro 2.5 del Camino a las Brisas en Santo Domingo, en el que iban cuatro ocupantes dentro del automóvil, dos hombres y dos mujeres, cuando el conductor del auto de iniciales J.I.V.S. de 25 años perdió el control del vehículo deportivo BMW, volcándose varias veces y luego impactando una serie de árboles y una señalética. Lamentablemente la alta velocidad generó que dos de sus ocupantes fallecieran. Trinidad Búnster, de 20 años, y Agustín Espinosa, de 19. En tanto que los otros dos ocupantes se fueron derivados a un centro de salud, uno de ellos el conductor del auto volcado, que conducía en estado de ebridad con 1.24 gramos de alcohol por litro de sangre, según el Alcotest. Donde la Corte de Apelaciones de Valparaíso determinó que el estudiante de derecho de 25 años quedara con arresto domiciliario total en su casa de las Condes, a riesgo total y retención de su licencia de conducir cuando salga de la hospitalización, que lo tiene con una grave lesión en el tórax. Fue el papá de Trinidad quien fue hasta el sitio del suceso, donde nos habló de este duro momento que atraviesan como familia. Tenemos antecedentes que están distantes de la realidad como la vio y la vivió personas que me han llamado y fueron testigos presenciales, ayudaron a la Trini a contener su cuerpo sin vía y el de su amiga que estaba en mal estado. Trinidad era de las cinco mejores alumnas del segundo año de derecho, pero también tenía muchas virtudes que su padre también quiso destacar. La Trini era como, si la gente ha visto su fotografía, una niñita responsable, alegre, comprometida, cordial, cariñosa. Y bueno, todas las virtudes había por ahí, ayudaba a todo el mundo y estaba estudiando leyes porque era una justiciera. Trinidad y Agustina, las jóvenes fallecidas en el accidente eran amigas y compañeras. Es el padre de Trini quien contactó a un testigo del hecho que ha entregado muchos antecedentes tras esta emergencia. Las palabras de este niño, del copiloto, arráncate, arráncate, di que fue un animal. Posteriormente a eso, esta persona les preguntó si conocían a las niñas, cómo se llamaban. Dijeron que no las conocían. Situación que no es así. Tengo los últimos chats de mi hija en su teléfono registrado, hablando con este joven Avilés, en el cual las invitaban a salir, insistieron, y finalmente terminó en un audio que decía, bueno, entonces las invitamos a correr una vuelta y las vamos a dejar a la casa. Christian Buster también comentó que es lo que esperan tras la muerte de su hija. Espero que la justicia actúe sin mediar presiones de cualquier tipo de terceros, porque ya tenemos, me llama mucho la atención que en los medios se protegiera a un joven adulto de 25 años que mató a dos inocentes que estaban en su vehículo. Respecto a la evidencia, su padre comentó más antecedentes sobre la investigación. Se sube al auto una persona ebria, tengo videos también de rescatados, porque aquí se utilizó el ocultamiento, empezaron a borrar toda la información en las redes, y se pudo rescatar un video en el cual aparecen a las 9.45, tomando cerveza, filmándose todos, muy felices, una fiesta, y posteriormente pasan a buscar a nuestros angelitos alrededor de las 12, 12.10 de la noche, hasta las 2 de la mañana, que fue aproximadamente, yo creo que una y tanto tiene que haber sido. Una tragedia que tiene esta familia destrozada, pero más unida que nunca, para buscar justicia, que les dé el consuelo tras la partida de Trinidad y Agustina.